Yo le pediría a la sociedad, a todas las paseñas y paseños que utilicen el transporte, que tengan confianza en la administración. Así como ellos observan eso, nosotros observamos muchas anomalías, se está conjuntando todo lo que observamos, que tengan confianza, que no tomaremos decisiones al vapor. Este estudio es un parámetro que nos permitirá tomar las mejores decisiones a cabo. Y lo que tengan confianza y que vamos a ser responsables en esta decisión que afecta el bolsillo de cada familia. El tema de la renovación del parque vehicular de transporte requiere de un impulso mayor. Lo he comentado yo con el gobernador, la necesidad de buscar alguna alternativa federal, que lamentablemente estamos en la etapa final también del gobierno federal, pero el tema es, como se ha hecho en otro municipio, cuando ha crecido ha habido un apoyo federal para subsidios de transporte. Mientras con estos pequeños aumentos o con darle los apoyitos que damos del fideicomiso, nosotros no resolvemos en gran parte esto. Yo creo que requiere de una medicina mayor.